¡Gracias! 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 En otro colector ¡en el! Vamos a buscar al igual si roaring en la cordillera en una cueva oscura En la cueva no entra el cóndor del este En una isla flotante del otro lado Nada, ¿no? En la playa de Quiñones En el cóndor no hay por ahí, ¿no es cierto? Se pusieron a zapatear al mirador En el parque del niño tampoco Entonces, ¿cuál era? ¿Cuál fue la? En la playa de la cordillera Vamos a reunirlo otra vez entonces Había una vez que encontró Que estaba con un río Y se encontró con una lucha Y le dio los dos años a la risa En el parque del niño Acá ya no vamos a repetir en el, sino en la cordillera Ya En la cordillera En la cordillera Ya no hayamos Acá ya estoy en la cordillera Nada más Siempre Esto ya en el, ya no hay entre ya Ya, listo, hasta ahí tenemos Ahora otro conector lo vamos a pasar Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí Vamos a buscar ¿Cuál puede considerar? ¿Corrieron al río seco? No ¿Puede ser? ¿Jugaron sin parar? No También los dos pueden jugar Sí, pueden jugar Pero como dice acá Saltaron, volaron y saltaron A ver, hasta Corrieron al río seco Si se puede Jugaron sin parar También Conversaron por horas ¿Está bien? ¿Los dos pueden conversar? Sí Sí, pueden conversar ¿Fueron muy felices? Sí Ah, esto da, ¿no? Fueron muy Felices Felices Después de que salen contra Ellos se van Felices Se van, ¿no? Es como decir Cuando tú te encuentras con un amigo Conversas Hablas Después contento te vas, ¿no es cierto? Chao, hasta luego Hasta mañana, ¿no? Se despiden por su amigo, ¿no es cierto? Es igualito Esos dos animales Se pueden encontrar Pueden conversar Pueden jugar Después también se despiden, ¿no es cierto? A ver, ¿cuándo? Vamos a ir buscando A ver Decidieron recorrer por el camino Por el campo Ahí, por él También se pueden Lucharon toda la noche ¿Pueden pelear los dos? ¿Pueden pelear? Lucharon toda la noche Pero acá nomás Fueron muy felices Acá, ¿ya? Ya A ver, vamos a ver Nosotros vamos a ver Tras las chicas ¡Vamos a ver! Tampoco Vamos a ver Tras las chicas En grosso Gracias por ver el video.